Esta es la imagen de la semana Nuestro rector Pablo Vera Salazar fue ponente de la jornada SUSYAM que se llevó a cabo en Santa Marta como sede global de esta experiencia El rector de esta casa de estudios superiores disertó sobre la temática Contexto sobre la problemática general de la educación en Santa Marta SUSYAM es un espacio en el que se experimentan y proponen nuevas visiones del territorio frente a la sostenibilidad El SUSYAM se ha convertido en una plataforma de networking y co-creación para todos los perfiles interesados en reinventar la forma como percibimos la sostenibilidad Hola amigos, bienvenidos Esto es El Campus TV La Universidad del Magdalena presenta El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora Nuestro rector Pablo Vera Salazar fue expositor en el intercambio de experiencias más importante del planeta en materia de sostenibilidad Este año la problemática fue tratada a nivel social, económico y medioambiental Enfocados en el barrio Pescaíto, donde la Universidad del Magdalena desarrolla una intervención El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena Factor principal del SUSYAM 2017, el evento que de forma simultánea se cumple en más de medio centenar de países con el objetivo de reflexionar sobre la sostenibilidad del planeta, recibiendo, transmitiendo y proponiendo nuevas visiones sobre este tema En esta oportunidad la capital del departamento fue el epicentro global de este encuentro La mejor forma de saltar de la zona de exclusión es educación No hay otro impulsor social que pueda servir para eso Y cuando hablo de educación es la posibilidad de potencializar tus talentos, no importa los que tengas Porque eso es otro video de cuento Yo soy un convencido de las inteligencias múltiples Hay gente que es buena para arte, para cultura, para el deporte No todos somos buenos para todo Pues démosle la posibilidad de que aprenda lo básico Pero soltémosle el balón o el instrumento para que desarrolle el potencial que tiene Y sé que las ideas que salgan de aquí, mañana los prototipos de ideas que salgan y que validen van a ayudar a resolver problemas que no serán aplicables solo a Pescajitos sino a Santa Marta y a otras zonas del Magdalena Nos parece espectacular encontrar un aliado académico en la región que crea la metodología Que crea en trabajar por un fin real, por una comunidad real Que destine recursos académicos, de equipo, que le crea esto Que haya mandado integrantes que ya usan metodologías como Agile por ejemplo Me parece que es un descubrimiento para mí como experta en el tema, increíble O sea, saber que hay personas haciendo esto acá Me llena de orgullo primero Y segundo, me pone más retos de seguir trayendo temas para que esta ciudad siga creciendo Este fue un evento con un formato de 48 horas En el que un grupo de participantes se enfrentaron a un reto de sostenibilidad Que en el caso de Colombia Tuvo como objeto de estudio la problemática de educación y gestión cultural en el barrio Pescaíto Donde nació y se crió el astro del fútbol mundial, Carlos Alberto, el pibe Valderrama Ese es el primer paso que se debe dar Tener esas propuestas que buscan integrar, buscan incluir a muchos jóvenes que tienen las mismas oportunidades Y tienen escasos recursos para poder tener equidad Me parece excelente, pues siento que al ser una persona que viene de afuera de Bogotá Nunca nos damos cuenta de todos los problemas que se generan a través de la falta de educación en el país Me parece muy interesante la propuesta que él le da a la educación y como le da un vuelco a las cosas Como nos hace ver que a lo mejor no es tanto la falta de las ganas de las personas Sino más bien la falta de oportunidad Nuestro rector Pablo Vera Salazar planteó como la Universidad de Magdalena Es líder en temas de educación en su capital y el resto del departamento Procurando que a través de metodologías nuevas como Design Thinking Se sigan promoviendo soluciones alternativas a dichas problemáticas Además de al rector también participaron cinco estudiantes de nuestra casa de estudios superiores Los directivos de la Facultad de Humanidades y la de Ciencias de la Salud Ofrecieron a sus estudiantes, docentes y egresados la rendición pública de cuentas Durante los actos los representantes de esas unidades académicas Expusieron los resultados de sus planes, programas y gestión Los representantes de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Salud de la Universidad de Magdalena Le ofrecieron a sus estudiantes, docentes y egresados un ejercicio público abierto y transparente de rendición de cuentas En el que se dieron a conocer los logros y retos más relevantes de la gestión académica Estamos muy satisfechos y eso se demuestra por ejemplo en los resultados del simulacro Saber Pro Las competencias específicas en los programas que les aplica Estuvieron por encima, muy por encima de la media nacional y la media de la universidad Así que nosotros creemos que en el futuro nuestros egresados van a tener una mejor cualificación Nuestra Facultad de Ciencias de la Salud tiene un balance muy positivo Hemos logrado aproximadamente el 80% de nuestras actividades proyectadas a este año Hemos mejorado en los procesos de calidad académica, en la parte de investigación, de extensión, proyección social Y hemos ampliado nuestra oferta hacia los graduados de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud Al socializar los balances, las unidades académicas relevaron la alta calidad del equipo Que desde un principio conformó nuestro rector Pablo Vera Salazar Para darle trámite ágil a los requerimientos y solicitudes El alcance y reconocimiento de los trabajos de docentes, estudiantes y egresados de los programas Son una evidencia del resultado de la apropiación y ejecución del proyecto educativo Creo que vamos bien, creo que se ha hecho lo que mostraban en la rendición de cuentas Un trabajo importante, importante para mejorar el rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber Pro Y seguramente que ese esfuerzo estoy seguro que se va a ver reflejado en los excelentes resultados Cuando tengamos el reporte de las pruebas He ido avanzando en la Facultad de Ciencias de la Salud en todos los ámbitos En el ámbito de cuestiones académicas, de acreditación, de gestión De todo lo que tiene que ver con la parte de internacionalización de todos los diferentes programas En la parte de la gestión de la decana como tal Entonces me parece muy bueno este tipo de espacio porque de esa manera nos permite informarnos Con respecto a nuestra facultad La importancia de esta audiencia pública y abierta de rendición de cuentas Es muy importante para que nos enteremos de los procesos que se están llevando a cabo dentro de nuestra facultad Los avances a nivel investigativo, de extensión, académico y todas las inversiones que actualmente se están haciendo A las rendiciones de cuenta asistieron los consejeros de los programas y los representantes de los estudiantes Ante los dos consejos de la facultad Los asistentes a ambos eventos ponderaron la cercanía y participación entre el docente y el estudiantado Finalmente se realizó la veduría instando a la comunidad estudiantil a proponer ideas Y tener responsabilidad en la construcción de los procesos formativos para una mejor universidad Abordando ejes temáticos sobre la consistencia de la mujer La Universidad del Magdalena lideró conferencias sobre resistencia femenina contra la violencia de género A través de la Cátedra Abierta Rafael Celedón de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social Dos expertas disertaron sobre los obstáculos de la participación de la mujer en la vida pública La Cátedra Abierta Rafael Celedón de la Universidad del Magdalena Fue el espacio propicio para que la abogada Piedad Córdoba, ex senadora y líder política Y la licenciada Norma Vera Salazar, presidenta de la Red de Mujeres del Magdalena Hicieran un recorrido teórico y vivencial acerca de cómo la resistencia femenina Debe ocupar un lugar importante en los imaginarios y práctica cotidiana de la sociedad y el Estado Por lo tanto yo por eso insisto que si es muy importante a las mujeres pues obviamente La perspectiva de género, hacer un correlato de lo que son precisamente los obstáculos, las dificultades Pero creo que es el Estado y en ese Estado cabe la universidad pública La que debe tener los parámetros para la construcción de equidad Vemos por ejemplo que a partir de ejercicios como la Cátedra Abierta Rafael Celedón O los ejercicios de vida saludable que está haciendo la Facultad de Salud Los ejercicios que hace el programa de psicología Los ejercicios de acompañamiento jurídico que está haciendo el programa de derechos Se ha empezado en la universidad a darle una apertura a un tema del que nunca se hablaba Y eran las formas de violencia contra la mujer Pero también cómo erradicar desde las estructuras de las instituciones Formas de violencia simbólicas que a veces son imperceptibles Pero que también hacen parte de la cotidianidad El auditorio Madre Margot Dávila del Centro Cultural Claustro San Juan de Pomuceno Fue el epicentro de esta importante jornada de disertación En la que el empoderamiento, la inclusión, el acceso a la vida pública, la participación ciudadana Las formas de violencias contra la mujer y la erradicación de este flagelo Fueron los temas centrales de discusión El ejemplo claro precisamente es cuando nosotros estamos educando a los hijos Que les decimos a las hijas que atiendan a los hermanos, que atiendan al papá Y no decimos por ejemplo vamos a socializar las tareas Hoy le toca a Pedro y mañana le toca a María Simple y llanamente todos los días le toca a María y a la mamá Pero a Pedro y al papá nunca les toca Entonces esos son imaginarios que hay que empezar a relevar Para poder construir la igualdad desde la casa Han ido cambiando la percepción de la universidad Y creo que con el tiempo la universidad no solamente va a ser más incluyente Y más innovadora con todo el resto de personas que hemos ido incorporando Como los discapacitados y los afrodescendientes Sino que va a ser cada vez más una universidad amigable con las mujeres Que genere cambios estructurales y que forme nuevas ciudadanas No solo para que asuman el poder político Sino para que asuman los cambios y transformaciones que se necesitan desde lo simple Desde el hogar Porque la reproducción de la cultura machista Viene desde precisamente esa lógica de formación patriarcal En el que infortunadamente las mujeres también fuimos criadas Y nosotras las reproducimos de manera efectiva La actividad fue realizada de manera conjunta Entre la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social El Departamento de Estudios Generales e Idiomas De esta Casa de Estudios Superiores La Asignatura de Formación Humanística En el marco del primer Coloquio de Resistencia Femeninas Contra la Violencia de Género Y la Representación Estudiantil de la Alma Mater Para analizar la diversidad lingüística y cultural de Latinoamérica En la Universidad del Magdalena se disertó Sobre la educación en contextos de multilingüismo y pluriculturalidad La experta de origen austriaco Inge Regalski Llegó a la Universidad del Magdalena A través de la Cátedra Abierta Rafael Celedón De la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social Una importante jornada de discusión Sobre trascendentales temas referentes A la revitalización del bilingüismo indígena En áreas urbanas desde la escuela Se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena Gracias a la presencia de la docente e investigadora Inge Regalski Del Programa de Formación de Educación Intercultural Bilingüe Para los Países Andinos de la Universidad Mayor de San Simón En Cochabamba, Bolivia La misión es trabajar para tener herramientas De cómo responde la Universidad del Magdalena A esta diversidad Que siempre hemos tenido Pero que no ha sido quizás Suficientemente tenida en cuenta Diversidad de género Diversidad étnica Diversidad social Económica Para ser más Inclusiva la educación La presencia de la experta austriaca En la cátedra Rafael Celedón Responde A las acciones Emprendidas En el plan de gobierno De nuestro rector Pablo Vera Salazar Con el firme propósito De ejecutar De manera articulada Entre la Vicerrectoría Académica La Dirección Curricular y de Docencia Apoyada por la Vicerrectoría De Extensión y Proyección Social Buscando incorporar En los currículos La inclusión La perspectiva de género Y la interculturalidad En la educación superior Estamos haciendo una revisión De las diferentes perspectivas Que hay y que se han venido Adelantando por investigadores De diferentes instituciones Y otros países Un poco así como Tratar de aprender Las destrezas Que han desarrollado Como las buenas prácticas Que se vienen realizando En este tipo de trabajo Generar espacios como estos Donde se sensibiliza La población docente Administrativa De la universidad Son importantes Como para abrir espacios Por lo menos Un poco Que la actitud Frente a los que son Diferentes O al tema De género O de etnias La conferencia Sobre educación En contextos De multilingüismo Y pluriculturalidad Contó con la participación De estudiantes De diferentes programas Académicos Y docentes De la institución Al igual Que docentes Y estudiantes De niveles precedentes Del distrito Y el departamento Quienes se mostraron Interesados En los temas De la ponencia Amigos Estamos en el Campus TV Vamos a una breve pausa Y en segundos Más notas de interés Generadas desde nuestra alma mater Ya regresamos El Campus TV Por una universidad Más incluyente E innovadora El Campus TV Por una universidad Más incluyente E innovadora Después de las reacciones positivas Que se generó En la sociedad Samaria Y magdalenense La Universidad del Magdalena El pasado miércoles 15 de noviembre Dio inicio Al proceso de inscripción Del anhelado programa Talento Magdalena A través de este programa Serán beneficiados 310 bachilleres Con los mejores resultados En las pruebas Saber De establecimientos educativos De municipios no certificados Del departamento La Universidad del Magdalena A través del acuerdo Académico número 082 Dio inicio Al proceso de ingreso Y admisión Al alma mater Para aspirantes Al programa Talento Magdalena Al periodo académico 2018-1 Proyecto que otorgará Cupos directos A los dos bachilleres Con los mejores resultados En las pruebas Saber Pertenecientes A las instituciones educativas De los municipios No certificados Del departamento Los dos primeros puestos De cada uno De estos colegios Se inscriben Y escogen A qué carrera Desean ingresar Posteriormente Vienen unos exámenes De vocacionalidad Los cuales desarrollarán El grupo De desarrollo estudiantil Los cuales definirán En qué carreras Van a ser admitidos Estos estudiantes Van a tener Una beca Del 90% En la universidad Durante 10 semestres Que es lo que dura Su carrera En la Universidad De Magdalena El proceso de inscripción Al programa Talento Magdalena Inició con el diligenciamiento Del formulario Y cargue de documentos Desde el pasado 15 Hasta el viernes 17 de noviembre Los dos mejores estudiantes De estos establecimientos Educativos Se inscribieron Y escogieron A qué carreras Ingresar Posteriormente Se realizará El examen De vocacionalidad Efectuado por el grupo De desarrollo estudiantil Quienes definirán En qué carreras Serán admitidos Tenemos Estipulados Unos 312 estudiantes Ya que son 156 colegios Que están En estos municipios Y Los cuales Tendrán que hacer Una prueba De vocacionalidad Que va Desde el día 23 Al 30 De noviembre Los resultados Finales Los publicaremos El día 6 de diciembre Los jóvenes Que sean seleccionados Como beneficiarios Además de la admisión Por cupo especial Tendrán una exoneración Del pago Por concepto De inscripción En el proceso De admisión Y del 90% Del valor De la matrícula Durante un máximo De 10 semestres Académicos Asimismo Un apoyo económico Semestral De medio salario mínimo Para gastos De textos Y materiales De estudio Y la inclusión En los programas De almuerzo Y refrigerios Esta iniciativa Que beneficiará A 310 estudiantes Del departamento Se encuentra Contemplada En el plan De gobierno 2016 2020 Por una universidad Más incluyente E innovadora Liderada Por el doctor Pablo Vera Salazar Rector De esta casa De estudios superiores El grupo De investigación En modelación De sistemas Ambientales Del programa De ingeniería Ambiental Y sanitaria De la universidad De Magdalena Recibió Un reconocimiento Internacional La distinción Destaca El manejo De información Que permite La simulación Numérica De fenómenos Ambientales A instancias Del grupo De investigación En modelación De sistemas Ambientales La universidad De Magdalena Recibió Prueba Y en la metodología Tier 1 Que es una De las metodologías Aprobadas Por el panel Intergubernamental Desde su creación El grupo De investigación En modelación De sistemas Ambientales Trabaja En el ámbito De la generación De nuevo Conocimiento Apoyado En las actuales Tendencias De las tecnologías De manejo De información Que permiten La simulación Numérica De fenómenos Ambientales Que contribuyen A establecer El grado De afectación Del medio Y a predecir Las alteraciones Generadas Por las actividades Antropogénicas Y realmente Es nuestro interés Seguir ascendiendo En este proceso De categorización Actualmente Exhibimos Una categoría C Pero nuestra Pretensión Es que a la vuelta De dos años En el próximo Proceso De categorización Podamos nosotros Incrementar Y ir subiendo A categoría B Y a categoría A Creo que esto Es una motivación Más para seguir adelante De cada uno De los grupos De investigación Que lo conforman Tenemos cosas Muy buenas Estoy segura Que esta no es La única investigación Que ha obtenido Reconocimiento Hay muchos más Pero es importante Difundirlos Que los estudiantes Se enteren Que los profesores Se motiven Y que sigamos Construyendo investigación A lo largo De la universidad Esta distinción Le permitirá Al grupo De investigación En modelación De sistemas Ambientales Seguir buscando La modelación Ambiental Para desarrollar La simulación De fenómenos De transporte A partir del uso De paquetes Informáticos Que permitan Establecer cambios En las variables Que se deseen estudiar Con la finalidad De prevenir Efectos negativos Sobre el medio ambiente Y aplicar los resultados En la toma De decisiones En relación Al manejo De los sistemas Ambientales La facultad De ciencias De la educación De la universidad Del magdalena Realizó la edición 2017 Del simposio Internacional Currículo Y políticas Educativas En este evento Se abordaron Temas relacionados Con la docencia Universitaria La evaluación La internacionalización Del currículo Y la formación Del profesorado La facultad De ciencias De la educación De la universidad Del magdalena Realizó el simposio Internacional Currículo Y políticas Educativas Y el segundo Encuentro Nacional De educación Y pensamiento Cuyo objetivo Fue propiciar Espacios De reflexión E interpretación En torno Al currículo Y las políticas Educativas Desde un contexto Nacional E internacional Para contribuir Al fortalecimiento De la calidad De la educación El objetivo Principal Es mostrar Los diferentes Tipos De políticas Que se dan En la educación En los diferentes Países De América Latina El simposio Está organizado En un enfoque Basado en competencia Que es lo que Actualmente Domina el currículo A nivel internacional Las temáticas Estuvieron dirigidas Por expertos Que desde su conocimiento Aportaron experiencias Significativas Para el enriquecimiento De procesos académicos Y educativos En la universidad Del magdalena En las instituciones Educativas Y demás actores Participantes La metodología Para su desarrollo Fue de ponencias Centrales Simposio Panel Y talleres Que permitieron Una profundización En temáticas Específicas Nosotros esperamos Poder seguir Contribuyendo En próximos años A cada vez Enriquecer más La calidad De la educación Que se ofrece Aquí en la universidad Calidad que debe Irradiar En toda esta región El simposio Me parece Que es un simposio Que prometen Que las personas Los participantes Se interesan Por transformar Su realidad Y esa transformación Social Tiene que tener Un componente De ciencia Detrás Y el componente De ciencia Yo creo que La pedagogía Y la educación Son importantes Que se unan Las fuerzas Y que se proyecten Políticas sociales En la cual Se tome como centro El estudiante Con este evento Que está En pro De lo que debe ser Hoy una universidad Desarrollándose En cada una De sus carreras De formación En el enfoque De competencia Uno de los propósitos De este evento Fue el de Institucionalizar Un espacio De reflexión En aras De aportar Experiencias Significativas A través De la facultad De ciencias De la educación Que redunden En el enriquecimiento De los procesos Académicos Y educativos De las instituciones Educativas De la ciudad Y el departamento El programa De cine Y audiovisuales De la universidad Del Magdalena Lidera la grabación De la serie El buen verdugo Basada en hechos Reales Que se sumerge En las zonas Grises De Barranquilla El proyecto Es dirigido Por Iván Alberto Will Ramírez Producida por La egresada Y actual docente Disney Gómez Y en esta grabación Participarán también Estudiantes Y egresados La universidad Del Magdalena A través del programa De cine Y audiovisuales Es la responsable De la grabación De la serie El buen verdugo Proyecto financiado Por la autoridad Nacional de televisión En la que estaremos Participando como Coproductores La obra Forma parte De las creaciones Artísticas Del grupo De investigación Y creación Audiovisual Es una serie De ficción Un policiaco Y efectivamente La universidad De Magdalena Es Digamos Epicentro No solo Locativo Sino también Logístico Porque algunas De las oficinas De las oficinas Que quedan En la sede Centro De la universidad Y también Digamos Financiero En el sentido Que la universidad Está apoyando También el proceso Es un proceso De televisión Pública Colombiana Y estamos Contentos De que la universidad Se haya interesado Y esté tan Comprometida Con la serie Imagínate Este es como La cuna La cuna Creo que De todos los Profesionales Audiovisuales Del Caribe Es importantísimo Y estamos Muy felices De que este año La universidad Este apoyándonos ¿Por qué ellos? Porque son ellos Los que forman Los profesionales Que hacen parte Del gran equipo Que tenemos detrás Y que hace posible Este proyecto El buen verdugo Es una creación De suspenso Y misterio Basada en hechos Reales Que se sumerge En las profundidades De una ciudad Que no sale En las postales Sino en las crónicas Judiciales La protagonista Es Natalia Dolz Una fiscal Que no se atiene A las convenciones Sociales Sobre su género Su vida romántica O sus objetivos Ella recibe El encargo De esclarecer Un horrendo crimen Acaecido En una de las instituciones Educativas Más prestigiosas De Barranquilla Pues es una cosa Maravillosa Que ojalá Sigan haciendo más No solo ustedes Sino todas las universidades Públicas De Colombia Que apoyen Talentos locales Que apoyen Historias interesantes Que apoyen Historias Que tienen algo Importante Para decirle A la gente Y que son hechas Con calidad Y de paso Quiero felicitarlos Por este campus Tan bonito Que tienen Este proyecto Nos ha otra vez Vinculado A los egresados Que estamos trabajando En él Nuevamente A la universidad Igual creo que La mayoría de egresados Siempre tenemos que ver Algo Con el programa De cine O con la universidad Entonces De alguna forma Regresar A la universidad Ya como profesionales Digamos Utilizar estas instalaciones Para hacer proyectos Como este Que son de los pocos Que se han hecho Aquí en el Caribe Para nosotros Es muy importante Pues porque Estos proyectos Son ya de carácter Totalmente profesional Todo el equipo técnico Todas las personas Que participan Desde los departamentos Más mínimos Hasta el más grande Son personas De mucha experiencia Entonces Uno como estudiante De cine Que está todavía En formación A pesar de que Yo ya estoy En fase de prácticas El grupo de investigación Y creación audiovisual Del programa De cine Y audiovisuales Se proyecta Como una unidad Académica Que constituye Un medio Para la consolidación De la cultura Audiovisual colombiana Con un modelo De gestión Que fortalece Su proyección social Y la búsqueda Del liderazgo Pedagógico Y cultural Por una universidad Más incluyente E innovadora Esto fue noticia En la universidad Del Magdalena Nuestro rector Pablo Vera Salazar Participó Como expositor En representación De la universidad Del Magdalena En el SUSYAM 2017 Las facultades De humanidades Y ciencias De la salud De la universidad Del Magdalena Realizaron ejercicio De rendición De cuentas La ex senadora Piedad Córdoba Y la presidenta De la red De mujeres Del Magdalena Norma Vera Salazar Disertaron sobre La resistencia Femenina Y la vocación De poder Con la presencia De una investigadora Internacional Se llevó a cabo Una jornada De discusión Sobre la revitalización Del bilingüismo Indígena La universidad Del Magdalena Aperturó El proceso De ingreso Y admisión Para el programa Talento Magdalena La universidad Del Magdalena Recibió Un reconocimiento Internacional A través del grupo De investigación En modelación De sistemas ambientales Del programa De ingeniería Ambiental Y sanitaria Esta casa De estudios Desarrolló El simposio Internacional Currículo Y políticas Educativas Nuestro programa De cine Y audiovisuales Es el responsable De la producción De El Buen Verdugo Que financia La autoridad Nacional De televisión Por una universidad Más incluyente E innovadora Amigos Hemos llegado Al final Del Campus TV Programa institucional De la universidad Del Magdalena Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Unimagdalena Y arroba El Campus TV Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!